Para sumar o restar con una fracción se tiene que multiplicar en diagonal, siempre primero esta diagonal, 3 por 1, 3 baja el más, ahora esta diagonal pero solo está el 2, ahora se multiplican los que están debajo pero solo está el 3, así que va 3, arriba 3 más 12 es 5 y abajo el 3. Entonces, ¿se podrá simplificar esto? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? No hay verdad, no hay ningún número que los divida estos dos al mismo tiempo, por eso queda ahí.